Os recuerdo que tendréis el link en la descripción de mi perfil oficial como creador de contenido del juego Si le dais aquí a support directamente me apoyaréis para darme unos puntos que a vosotros no os cuesta nada Y con eso podré hacer sorteillos y demás, así que nada, muchas gracias por el apoyo cracks y dentro vídeo Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de Solo Leveling Arise El día de hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido de cómo subir rápido de nivel en el juego Así que os voy a contar un poco cómo se sube de nivel, qué cosas funcionan para subir de nivel Y obviamente os voy a enseñar lo que se puede hacer en el juego, no os voy a enseñar nada ilegal ni mucho menos Y ya sabéis, como siempre, dejadme en los comentarios cualquier duda, sugerencia, idea, lo que vosotros queráis Que estoy haciendo este vídeo gracias a vosotros, si al final vuestra opinión importa Porque así sé yo más o menos que ir subiendo y tal Tengo los vídeos de hoy preparados más o menos, ya sé más o menos qué voy a ir haciendo Que me lo voy anotando en un blog de notas, así que me lo podéis dejar por ahí Y ya sabéis que podéis dejar un fuerte like y suscribiros si no lo estáis Así que nada, vamos a hablar un poco de subir de nivel Como veis, yo soy nivel 70 ya, ahora mismo el nivel máximo es el 80 Antes era el 75, lo han ampliado 5 niveles más Entonces, bueno, lo primero de todo que tenemos que saber Es que el nivel de JinWoo, que es de nuestra cuenta Que sale aquí el icono de JinWoo, no es el mismo que el nivel de los cazadores ¿Ok? Tenemos por una parte a JinWoo, tenemos por otra parte a los cazadores Esto es importante que lo sepáis Es decir, subir de nivel rápido a los cazadores no es lo mismo que subir de nivel rápido a JinWoo ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, bueno, los cazadores, como veis, van aparte Tienen como su barra directamente, la tenéis que subir Y directamente nos cuesta oro Es decir, subir de nivel a los cazadores es simplemente por oro También os trae una guía de armas y demás No os preocupéis, y de cazadores, y cuál es subir y tal Entonces, bueno, lo primero de todo Vamos a subir a JinWoo Lo primero que tenéis que saber es que aquí, en los fondos de actividad Vamos a ganar mucha experiencia Para los que queráis gastar algo de dinero Recordad que tendréis el link en la descripción de mi código de creador Que me apoyáis con eso, ¿vale? Y podéis conseguir recompensas extra, puntos y un montón de cosas Por eso os recomiendo hacer eso, que tendréis el link en la descripción Y es un minuto, nada más es loguearte en la página oficial Y poner tu cuenta y dar a que me apoyas Salió al principio del vídeo Pues si compráis la suscripción esta De aquí Os va a ir mucho más rápido la subida de nivel Creo que son como 7 euros o 8 Aquí me salen yenes porque la cuenta está en Japón en PC Pero luego en móvil la tengo en España, ¿no? Entonces, básicamente cuesta como 7-8 euros Y esto nos dará un 30% más de experiencia Y un 30% más de oro Aparte de que cada día tendremos 6 horas más ¿Vale? 6 horas más de recompensa Eso está muy guay, la verdad Es decir, en vez de ganar 24 horas, ganamos 30 horas Esto yo no lo tenía al principio Me lo he tomado un poco a broma Y se nota mucho, ¿vale? O sea, se nota mucho a la hora de subir de nivel Así que si vosotros, bueno, queréis hacer eso Pues ya está Si no, no hace falta tampoco Porque si sois free to play Pues sin más, no pasa nada, ¿no? Luego, después, modo historia Cada vez que completemos el modo historia Y vayamos avanzando Nos van a ir dando nivel, ¿vale? O sea, cada stage de esta nos da experiencia Para que lo veáis Como veis, nos da 25.844 experiencias Esta experiencia es directamente para Jingwo Para nuestra cuenta Esto me lo tengo que hacer, por cierto En el modo difícil Pues nos dan experiencia Y también en el modo normal Nos dan experiencia Para que lo veáis Bueno, esto básicamente no sale nada Porque el problema que hay Es que esto es una animación nada más Pero os saldrá aquí Pues la de la experiencia y tal Aquí, por ejemplo, no sale Porque ya me lo he pasado Solamente os lo dan cuando os lo pasáis Muy importante que tengáis eso en cuenta Os lo dan al pasarlo por primera vez Después ya no os van a dar esa experiencia Y también conseguiréis gemas Y conseguiréis un montón de cosas y demás Después, tema de los portales Bueno, aquí me pone Que quiere que suba la dificultad La dificultad 28 igual me muero, ¿sabes? O sea, 296.500 a 227.000 Igual me da algo, ¿no? Haré la guía actualizada de portales Pero en resumidas cuentas Cada portal nos va a dar también Experiencia, oro y reputación ¿Vale? La reputación es otra cosa Que ya haré también otro vídeo y demás Entonces, bueno, si nos fijamos Cada portal nos da una experiencia diferente Este, por ejemplo, como es rango S Nos da un poco más de experiencia Y ahí lo veis, ¿vale? O sea, tenemos rango B Tenemos rango A Tenemos un poco de todo Podemos hacer barrido Para skipear el portal Si no lo queremos hacer Y como veis, nos sube la reputación Y también nos sube directamente La experiencia de Jingwo ¿Vale? Que la estoy subiendo aquí un poco Como veis, poco a poco Yo soy ya nivel 70 Ya sabéis que ya llevo Bastante tiempo jugando Tenéis un montón de vídeos en el canal y demás Para ver guías y tal Y cada vez que completemos varios portales Nos van a dar experiencia extra Hasta un máximo de 3 veces al día Lo cual está muy bien, sinceramente Entonces, bueno, esta es la bonificación activa Que como veis que tengo aquí De la tarjeta esta, ¿no? Al principio creo que os dan la tarjeta De primeras, de gratis Creo que os dan la tarjeta Si no me equivoco, de primeras Luego ya creo que no Pero bueno, mientras que la tengáis Aprovechadla, ¿no? Entonces vamos a ir consiguiendo Un montón de experiencia De normal, si no tenéis la tarjeta Pues no conseguiréis esta experiencia extra Pero igualmente Vais a conseguirla de los portales Por lo tanto, esto nos va a dar Mucha experiencia Y lo tenemos que hacer todos los días Yo como tengo la tarjeta Pues puedo skipear 5 La verdad que es muy útil Es muy barato O sea, si podéis permitiroslo Ya os digo yo que Merece mucho la pena Y con esto vais a ir subiendo de nivel Entonces, a base de todos los días Hacer esto En resumidas cuentas Todos los días Hacéis esto Pa, 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 pa Os puede pasar una tontería Porque me decís Oye, Titan 2000 y pico de experiencia Vaya mierda Podría subir también la dificultad Al subir la dificultad Lo que conseguiría Sería que me diesen Un poco más de experiencia Y de más La verdad Solo que Luego hay algunas stages Que tendré que hacer yo Y tampoco me apetece mucho Pegarme contra un bicho De 200 y pico mil de poder La verdad Siendo sinceros Luego esto hay que esperar A que se resete Pero bueno Ya haré una guía sobre esto Sin más, ¿vale? O sea, tampoco voy aquí A enrollarme Ni mucho menos A empezar a Hablar de los portales Que esto ya lo diré En un vídeo y demás Pero vamos Que aquí conseguimos Más experiencia también ¿Vale? Esto es una cosa Que quiero que tengáis en cuenta Y que tengáis claro De que ahí vamos a conseguir Más experiencia Luego después Puede haber determinados eventos Y determinadas cosas Que nos puedan dar también Más experiencia Y eso nos sirve Directamente para Bueno, pues para subir de nivel Y ya está Sin más Como veis aquí No nos dan experiencia Podéis ver fácilmente En qué stage Os van a dar experiencia ¿No? Porque me decitan ¿Vale? ¿Y cómo sé yo Qué me sirve para subir de nivel Y qué no me sirve para subir de nivel? Como veis La araña, por ejemplo Que esto es para farmear artefactos Que también os trae una guía de eso No os preocupéis Nos da reputación Cero de experiencia Y nos da oro ¿Esto qué significa? Que no vamos a subir de nivel Haciendo esto En resumen de las cuentas ¿Vale? Aquí podéis mirar Un montón de cosas Por ejemplo Aquí En la torre esta Como veis Nos dan recompensas Directamente Pero tampoco nos dan experiencia Realmente De nivel de JinWoo Se sube muy rápido O sea Realmente es tiempo Sé que igual al principio Puede ser un poco tedioso Decir Eh Titán Es que Vaya mierda Tener que andar aquí Esperando a ¿Sabes? A andar jugando Y tal Y eso Para que pueda subir de nivel Y tal Pero bueno A ver Realmente Tampoco es para tanto ¿No? Aquí como veis Nos sube reputación También Ahí lo tenemos Nivel de reputación subido Nos dan aquí recompensas Entonces Al final Lo importante Es que vosotros vayáis jugando Y con esto vais a ir subiendo de nivel El nivel de experiencia Al final es limitado ¿Por qué es limitado? Porque pensad que ahora mismo El nivel máximo es el 80 Entonces No van a hacer Que metan Un montón de misiones Y cosas Para ganar experiencia ¿Vale? Y que Vosotros lleguéis al máximo Y sigáis ganando experiencia Porque luego Cuando saquen por ejemplo El nivel 85 O el nivel 90 Pues dices tú ¿Y qué hago yo ahora? La experiencia que perdí antes Me la tendrían que sumar ¿No? Entonces está hecho De una forma balanceada Para que en resumidas cuentas La experiencia siempre te llegue Para llegar al nivel máximo ¿Vale? Por eso amplían los capítulos Y amplían las cosas Y amplían el poder Y tenemos las clases O sea El cambio de trabajo El aumento de trabajo y tal Que yo lo tengo en la última clase Ahora mismo Porque bueno Pues hay que aprovechar al máximo Todos los recursos ¿Vale? En resumidas cuentas Así que no os frustréis Si de primeras decís Oye Titán Es que no puedo llegar Al nivel 30 Porque me pide el nivel 30 Vas a llegar O sea Vas a llegar Igual tardas un día Igual tardas dos Depende también Si tenéis la suscripción o no Ya os digo Que si tenéis la suscripción Me apoyáis con el código Que aparte ganáis puntos y demás Y habrá sorteos Y cosas para los que me apoyáis Y eso O simplemente Meted el código Y ya está O sea En plan El de apoyo Y aunque igual no compréis nada Compréis poco También participáis ¿Vale? O sea A mí me sale quiénes son los que más apoyan Pero también me salen todos los que apoyan Así que nada Muchas gracias por el apoyo cracks Podéis dejar un fuerte like como siempre Suscribiros si no estáis Dejadme en los comentarios Cualquier duda Sugerencia Idea que tengáis Y nada Nos vemos en la próxima Bye